¿Qué pasa con Carabanchel? En Carabanchel pasaron muchas cosas, hubo motines y conspiraciones permanentes, pero si hablaran sus paredes, que hoy están llenas de grafitis, nos revelarían importantes historias políticas y humanas. Tras una década de muerte lenta, solo falta ponerle fecha a un derribo que se da por seguro. Será el final de uno de los emblemas de la represión franquista, del edificio que ha estado 70 años dominando el paisaje. Nunca la llamaron Prisión Provincial de Madrid, simplemente Carabanchel, la trágica estrella de hormigón que cayó sobre este barrio y le robó el nombre. Por ahí hemos pasado casi todos, casi todas las personas que hemos sufrido algún tipo de represión política o social. Y esa es la carga que tiene Carabanchel. Entrar en su casa es entrar en la historia. Marcelino Camacho y Josefina Samper viven aquí, en pleno barrio obrero de Carabanchel, envueltos en recuerdos desde hace casi 50 años. Histórico del movimiento obrero español, su lucha por la libertad llegó a privarle de ella durante mucho tiempo. Nosotros en la cárcel, la conquista de la libertad también, ha sido una batalla que hemos librado durante todo el tiempo que hemos estado en ella. Yo he estado en las cárceles 14 años, en prisiones y campos de concentración. Nueve años los pasó en el centro penitenciario de Carabanchel. Es uno de los presos políticos que más tiempo ha estado en las cárceles franquistas. Esta foto es, digamos, otros que ya, porque claro, cuando ya se cierra la cárcel de Carabanchel, que ya no hay presos, pues la abren para una exposición. Que además me pidieron cosas y digo, pero qué cosas quiere usted que tenga, si no podíamos sacar ni meter nada, todo era clandestino. El proceso 1001, con el que Franco reprimió el sindicalismo de izquierdas, llevó a juicio a Marcelino y a otros nueve miembros de comisiones obreras. Entre todos fueron condenados a 160 años de cárcel. Salió en 1976, después de una estancia en la Sexta Galería, la de los antifranquistas, y de soportar ocho huelgas de hambre. Las huelgas de hambre las hemos pasado muy mal, porque no era solamente eso, era luego el castigo. Luego los castigaban tres meses, de celda de castigo que eran en los sótanos, sin comunicación y sin nada. Eso era lo peor que podíamos pasar. El régimen encontró la cárcel perfecta para centralizar su poder represivo. Esta reconstrucción, realizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muestra una estructura diseñada hace dos siglos y basada en el control total desde un solo punto, la cúpula central de 32 metros de diámetro y cuatro alturas. La cárcel de Carabanchel tiene un núcleo central redondo, de donde salen radialmente las galerías, seis galerías, con la idea de que el preso pudiera estar vigilado siempre desde ese centro. Incluso, como una metáfora, estar dentro es estar dominado, aunque no te vea nadie. Construida por un millar de presos de guerra condenados a trabajos forzados, la mayoría republicanos, fue inaugurada, aún sin terminar, en 1944. 172.000 metros cuadrados, el equivalente a 30 campos de fútbol, que llegaron a aglutinar a más de 2.600 internos. Carabanchel fue una construcción colosal, un hito en la arquitectura penitenciaria de entonces. Desde su mismo origen, su propia construcción, se hace según unos principios de represión dictatorial muy evidentes. Pero es que, posteriormente, prácticamente cualquier delito político suponía una detención y un ingreso provisional en Carabanchel hasta que fuera uno juzgado por los tribunales correspondientes. Por su carácter preventivo, por Carabanchel pasaron casi todos, políticos de izquierda y algunos demócratas de derecha que conspiraban contra la dictadura. Entre ellos, José María Ruiz Gallardón, padre del alcalde de Madrid, o el actual defensor del pueblo. Tenga en cuenta que había un enemigo común, que era la dictadura, que era el franquismo, que por encima de las diferencias políticas e ideológicas que pudieron existir entre unos y otros, el mismo enemigo, la dictadura, a la que había que eliminar, había que erradicar, nos unía. A unos metros de la galería de presos políticos se encontraba La Pajarera. Allí iban a parar los detenidos por su condición de homosexuales y transexuales. Entre ellos estuvo Antonio Ruiz. Su familia no aceptaba su homosexualidad. Pidió consejo a una monja, pero ésta lo denunció. Estuvo 15 días en Carabanchel antes de cumplir tres meses de condena en Badajoz. Tenía solo 17 años. Miedo. Cuando entré en Carabanchel, miedo, porque a los dos días me escapé de una violación. Organizada por los propios presos, me hicieron bajar a los comedores, que se bajó por una escalera muy estrechita, a los comedores, y habían preparado una violación, tanto una compañera que ya era travesti, y entonces no se le decían, transexuales. Carabanchel fue terrorífico. Yo, la verdad es que creo que si me hubieran asignado esa prisión para cumplir aquello que me pusieron de tres meses, la verdad es que no habría salido vivo de aquí. La Asociación de Espresos Sociales calcula que más de 4.000 homosexuales fueron sometidos a torturas y vejaciones en las prisiones españolas durante el franquismo. La cárcel de Carabanchel se convirtió en el máximo exponente de estas represalias. Nosotros éramos la escoria, la última escoria. Es decir, tenían muchos más privilegios, inclusive los presos comunes, como una persona que había asesinado o una persona que había hecho un robo con violencia, que un homosexual o un transexual. Los cambios de la transición tuvieron su reflejo dentro de la cárcel. Los presos comunes reclamaban una amnistía como la que benefició a los presos políticos en 1976. Lo hicieron con motines, el más importante en julio de 1977, promovido por la Coordinadora de Presos en Lucha. El desconcierto en Carabanchel era enorme. No se podía controlar a los internos, puesto que en todas las galerías las celdas se comunicaban unas con otras. Hubo ahí, pues, año y medio, dos años, prácticamente, en que era ingobernable Carabanchel. Hasta principios de los 80, Carabanchel fue la única presión de Madrid. Siempre soportó problemas de hacinamiento, a los que en los últimos años hubo que sumar el tráfico de drogas y el SIDA. La estructura de estrella de Carabanchel había quedado desfasada y engullida dentro de la ciudad. El cierre de la cárcel se decidió en 1991, pero no se produjo hasta siete años más tarde. Los presos fueron trasladados a las nuevas prisiones modulares, alejadas de la ciudad. El 29 de octubre de 1998 quedó desierta. Nos dejaron ver, pues, ya no había nadie, ¿no? Y nos dejaron ver las celdas, como todavía había, pues, cosas por las paredes, póster y cosas por allí, y alguna ropa, y, en fin, estaba bastante desastroso todo, ¿no? Y era un poco agobio de pensar la vida que se podía llevar allí, ¿no? Así recuerda el vecino más famoso de Carabanchel, este multitudinario concierto de rock con el que despidió a la cárcel. Nunca se ha ido del barrio, aunque, como dice él, fuera una marca de mala ralea. En su estudio, cerca de la prisión, ensayó aquel homenaje y prepara el último concierto de su gira el próximo 26 de septiembre. Estoy encantado de ser carabanchelero y que he tenido posibilidad de irme del barrio y me he quedado aquí porque me siento muy bien, a pesar de, como te decía antes, las carencias que tiene el barrio, y, bueno, pero no envidio a ningún otro barrio de Madrid. Carabanchel es sinónimo de la cárcel de Carabanchel, y lo demás, pues, como que se desconocía, ¿no? Y, entonces, bueno, por eso, precisamente, los vecinos queremos, de alguna manera, pues, que se nos devuelva, por así decirlo, la identidad y que Carabanchel empiece a estar asociado a un hombre con proyección de futuro y en positivo, ¿no? Un futuro que, de momento, pasa por el derribo total de la antigua cárcel. El pasado mes de junio, el ministro del Interior y el alcalde de Madrid firmaban el protocolo de intenciones. Prevé la construcción de 650 viviendas, la mayor parte de renta libre y un hospital. Pero los vecinos no se conforman, llevan 15 años pidiendo que no se especule con los terrenos y que se destinen por entero a fines sociales. La plataforma exige, además, que se mantengan la cúpula y parte de las galerías, convertirlas en un centro para la paz y la memoria. Una forma de recuperar la dignidad, que, según ellos, les arrebató la cárcel. El pueblo es el que sabemos que la memoria no se debe nunca olvidar, ¿no? Pero parece que los gobernantes de un signo o de otro, pues esto les resulta molesto y casi prefieren que se entierre, ¿no? Pero la historia que se entierra tarde o temprano sale, igual que los que están enterrados en las fosas, ¿no? Los vecinos viven convencidos de que hay cuerpos bajo el esqueleto arquitectónico que es hoy Carabanchel. Aquellos que murieron construyendo sus cimientos. De represora víctima de continuados saqueos, la cárcel se quedó sin rejas. Se llevaron las camas, los cables de la luz, los hierros, hasta la red de antisuicidios. Olvidada por la administración, el penal se convirtió en paraíso de ocupas, vendedores de chatarra y grafiteros. Mientras, los mismos vecinos que han arrastrado su estigma piden salvar la memoria de una cárcel condenada a desaparecer. Gracias por ver el video.